Con fuego y humo, los comerciantes de las calles 10 de agosto y Sucre, centro de Babaoyo, pretendían alejar a las abejas que sorpresivamente llegaron a ese punto de la ciudad causando caos. No nos dimos cuenta, estábamos vendiendo cuando vinieron este pochorronón de abejas. Oiga, fue tremendo, yo quise ayudar a la señora que aquí gritaba, gritaba, auxilio, me matan las abejas. Era negro que venía todo ese montón de abejas, pero no pude hacer nada. Cuando ya a mi hijo le picaron, entró, tuvimos que bajar la puerta, ya no pudimos. Transeúntes huían de los insectos, mientras en el interior de un vehículo, más de una decena de ellas no permitían el ingreso de su propietario. Cuando me bajé a ayudar al señor y regresé al carro, todas estaban ya adentro. ¿En las picaduras de los insectos? Sí, tengo más de 100 picaduras, ya me inyectaron en el hospital. La Policía Nacional bloqueó los accesos a esta área del casco comercial para evitar que más transeúntes sufran las picaduras de las abejas, como ocurrió con algunos comerciantes. Pero estas abejas salían a picar, entonces ellas estaban asustadas, obviamente se... ¿Se salían del pato? No sé de dónde, solo salieron ahí. Ellos manifestaron que debido al susto abandonaron sus negocios, lo que fue aprovechado por los delincuentes. Es que nos fuimos para el frente, porque si estábamos aquí nos picaban, pues. Todos corrimos para allá. El cuerpo de bomberos de Babaoyo trasladó cuatro personas hasta el hospital Martín y Casa por el número de picaduras que recibieron. Inmediatamente se pudo dar o tratar con la tríada de tratamiento, que es tratamiento como predinzona, dexametasona y adrenalina a todos estos pacientes para poder evitar cualquier tipo de problema, como es principalmente la edema de glótis que puede producir. Si no podemos respirar la muerte. Nadie sabe con certeza de dónde salieron las abejas, pero muchos creen que pudo ser de un colegio abandonado que está frente al parque central. Desde Babaoyo, en los ríos, informó Odette Camacho.